Este sábado 26 de septiembre a las 8 pm, la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos será parte de la noche de diálogo y cultura con el presidente Rafael Correa. Ven con tu familia y amigos al York College, 160-30 de Liberty Avenue en Jamaica, Nueva York. Artistas invitados, Jesús Fichamba, Melania Maldonado, Son País, Ana Lucía Proaño y Grupo Cultural Ayazamana. Para más información, llamar a su consulado de Ecuador más cercano, porque Ecuador está conmigo. Te esperamos.